¡Hola amigos de YouTube! Aquí vamos a hacer un nuevo video Para que nos vayan a traer un nuevo video para todos ustedes Y bueno amigos, ante todo que me actualizo el clima Vamos a actualizar el clima Bueno ya amigos, hoy amigos Vamos a traer una nueva forma Bueno, no una nueva forma que ya mucha gente lo sabe Pero de como comprar dos meses De Game Pass Ultimate A 50 pesos Esto obviamente pues porque Xbox ya quito La oferta de 10 pesos de Ya para siempre de Del Game Pass Ultimate Usamente en la oferta de Game Pass Y todo eso, donde ya hay videos anteriores Explicando todo eso, si no los han visto Váyanlos a ver para que sepan más contextos sobre eso Y pues bueno amigos Pues obviamente pues como O sea no lo voy a comprar, pero les voy a decir como En que página es Triloto y acá Para que ya más o menos sepan Ya a la hora de comprarlo y todo eso Pues para que lo compren Y obviamente es 100% confiable ¿Por qué? Porque yo he comprado cosas también de Skins de Fortnite Que cuestan Una skin de Harley Quinn Que me costó 40 pesos Y todo ese rollo Entre pues así amigos Hay muchas cosas Y muchos códigos Paquetes de De forma De antes Y todo eso Están muy caros Pero como es verdad Pues obviamente te los van a dar Así que Vamos a irnos a Google Amigos obviamente Y de antemano también Muchísimas gracias por todo el apoyo En el canal de YouTube Suscríbanse al canal amigos Aquí en la campanita Porque siempre subo videos de este estilo Y igual vamos a seguir subiendo videos Hablando sobre el tema Lo cual yo creo que ya no hay nada más que hablar Pero ahí veré que onda Como queda siempre comenten su opinión amigos Que opinan de por qué quitaron los 10 meses Los 10 pedos de Game Pass Por un mes obviamente De Game Pass Ultimate Lo cual se me hizo una ridiculecia Excelentemente Ahí estamos pendientes Hay miles de opiniones De que hay gente que se les hizo Ah que bien que lo quitaron Porque yo compraba 3 meses de Game Pass Ultimate A 800 pesos Y pues se respeta Pero los que éramos humildes Hacíamos multicuentes Y todo ese rollo Así que pues bueno ya Vamos a irnos realmente Aquí en Google amigos Miran es acá Vamos a irnos a Eneva México Así lo buscan Eneva México Como ustedes gusten Y ahí está amigos Un mes de Game Pass Obviamente el último Y todo eso Ahí está en 53 Aquí está otro de 2 meses Por Obviamente 44 pesos Así que Van a decir Esta es un choro O algo así Por supuesto que no amigos La neta no Vamos a ver Por ejemplo la de un mes Vamos a visitar Vamos a entrar Y pues obviamente Pues aquí está amigos Aquí está todo el rollo 53 pesos mexicanos Y ahí está la suscripción Te viene con el código Todo esto de Xbox Y acá amigos Obviamente está muy bien Ahí vienen las calificaciones Tiene casi 3 mil Corazoncitos De así De los favoritos Y todo eso Obviamente no es el precio final Como ahí dice Y pues obviamente Es un código Te mandan un código A tu correo electrónico Y ese código Pues obviamente Lo pones en tu consola De la Xbox Y todo ese rollo Pues ahí estamos No he iniciado sesión Pero voy a intentar Comprarla Voy a intentar comprar Para que obviamente Lo van a pagar Lo tienen que pagar Con tarjeta Y todo ese rollo Así que Ahí incluso ahí dice Tienes un código De descuento Y todo eso Y vamos a continuar Con la compra Vamos a hacer El pago Supuestamente Para que obviamente Ustedes sepan Y aquí están Todas las maneras Que pueden Todas las maneras En las que pueden Comprarlo Obviamente Te va a venir Un poquito más De precio Pero va a ser Poner unos 60 Por ahí Puedes pagar Por BVA Paypal Tarjetas Que aquí es donde Yo le voy a picar Si es mi ejemplo De poner mi tarjeta De débito Y todo eso Ahí está O de crédito O si no la cartera De nada Que eso no creo O Paypal O mediante Oxxo Amigos Les va a enviar Un correo Sobre esto del Oxxo Van a un Oxxo Y lo pagan Obviamente El Banorte Space Santander Ahí están los demás bancos Así que Si no No más ponen aquí Pues en tarjeta Y todo ese rollo Y pues obviamente Pues ya Ahí está Ahí está El gasto de gestión Y en total Serían 66 pesos Así haciendo el ejemplo Estoy haciendo un ejemplo Porque obviamente No lo voy a comprar Obviamente si lo voy a comprar Pero pues más o menos Enseñales a ustedes Y ahí ya le pican En continuar Van a poner su tarjeta Van a poner su Paypal Lo que sea Y ya una vez Finalizada la compra Y todo eso Que la confirme Y todo eso Van a recibir Un correo electrónico Obviamente Por eso yo no tengo No creo que no tengo La sesión iniciada Ahí Ya cuando Hagan todo ese rollo Pues ya les va a enviar El código Y ese código Lo ponen en su consola De la Xbox One Y ya tienen El mes de Game Pass En tan solo 66 pesos La neta Si está un poquito Más cariñoso Pero pues obviamente Técnicamente Te sale lo mismo Porque si comprabas A 10 pesos Y más la comisión Era técnicamente esto Amigos Así que Pues bueno Así está Este rollo Amigos Y aquí está Los dos meses Por 44 Que está un poquito Más barato Así que este Si aprovechenlo También Más que este Creo que Déjame ver Espérate También déjame ver No puede ser No puede ser No tengo ni idea Pero este Obtiene más Amigos Así que Ahí incluso Ahí tengo uno En el carrito Que este Tiene muchos Corazoncitos Y todo eso Y ahí está Dos meses Dos meses De suscripción Trial Ahí está Xbox Y todo ese rollo Xbox Live Activar en Xbox Live Y todo ese rollo Y te dan un código Digital Así que Ahí estamos pendientes ¿No? Pero aquí dice Una noticia Sin fecha de vencimiento El bruto Solo funciona En países Que tienen El servicio De Xbox Live Bueno Así ya sabemos Así que Ahí estamos pendientes Y aquí están Otras Pero estos van en países De Europa En India Esto no lo compren Amigos Porque no son De su país ¿No? Compren en lo que sea Internacional O algo así O que sea de México Así que Ahí ya les dejé Pues el de este De la forma Que les dije En el video anterior De hecho Incluso hay juegos Bien baratos El Resident Evil Entre otras cosas En esta aplicación De Neva La neta Hay juegos Muy pero muy baratos Aquí en esta En esta página Que una Bueno No sé si se ve Que aplicación Pero en la página En sí Hay muchas cosas Muy pero muy Pero muy Pero muy buenas Amigos La neta Hay muy buenos juegos Ahí está Hay de todo Amigos Incluso está el Resident Evil 4 Con el código Y todo ese rollo Es global Significa que se puede En todo En 260 pesitos O sea Bien barato Amigos Bien barato O sea La neta Todo muy barato Lo sin ya se agotó Y ahí hay otros juegos El Resident Evil También Pero este es para PC Pero es global También Así amigos Lo que diga global Es de que se puede Con todo Amigos La neta Así que Ahí está incluso 14 días De Game Pass Esto no lo vale mucho Pero pues Hay en 14 días Ahí también Un código Te lo dan también Y entre otras cosas El GTA Minecraft Del Windows Para los que son de PC Es para todas las consolas Si busquen Su ente Su consola Por ejemplo Aquí ya son de Xbox Aquí ya si Es de Xbox Así que Aquí ya cuesta 400 El DSLR 442 Pecitos Está muy pero muy barato Amigos La neta Y obviamente Por la suscripción De un año De Gold Está en 1200 Pero pues Está bien Porque es un año Es un año Amigos Así que pues Está bien Así que Está bien Y también Puedes comprar Los paquetes De Fortnite Y todo ese rollo Y aquí está también Pero esto es en España Pero no busquen En Global O en México Las tarjetas De Play Store Obviamente Así que Ahí estamos pendientes Vienen muchas cosas Incluso pueden buscar Fortnite Pueden buscar Lo que ustedes quieran Así que Ahí está todo Todo para que O sea Tienen que registrarse Inicen sesión Agriguen su tarjeta O cuenta de Paypal Lo que sea O si no tienen nada de eso Pongan el pago Por Oxxo Vayan al Oxxo Páguenlo Y todo eso Y ya les va a mandar Un correo Porque por eso Es importante Que se registren Y todo eso Y que pongan Su correo electrónico Donde siempre reciben Correos de tales cosas Así que Ya les va a enviar El código Y todo eso Lo ponen en su consola De la Play De la SBOB De lo que sea Lo ponen en Canjear código En la Store Y les va Obviamente a dar Por los dos medios De Game Pass O cualquier juego Que quieran adquirir Así que Pues bueno amigos Y luego dice ahí Buscas juegos baratos En México Y tú quedes Sin moverte de tu casa Pues este es el sitio Y ahí encuentras De todo amigos De PC De Nintendo De todo De todo Hay hasta aquí amigos Es una muy buena página Que ya la había visto Desde el año pasado O antepasado No me acuerdo Que sinceramente Si me llamó la atención Y si he comprado Varias cosas aquí Así que Para que aprovechen amigos Ya que pues ya El Game Pass Ya nunca va a volver A estar en En Xbox Y todo eso Así que pues Para que lo aprovechen Muchísimas gracias Como queda por todo El apoyo amigos Ya se la saben Siempre humilde Nunca humilde Y de antemano Muchísimas gracias Por el apoyo Chao